Desde Colombia pa'l mundo entero, el Maia y el Pretty Boy Pretty Boy, baby Todo empezó en aquella fiesta de verano Una mirada y comenzó la conexión Sin darnos cuenta nos tomamos de la mano Nunca pensé que fuera a ser una adicción Pero es que tú, mirándome y yo volviéndome lo que yo Besándote, quiero quitarte la ropa y tú Mirándome y yo volviéndome lo que yo Socrándote, cuando estamos y yo Mira que rico, eh, 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 eh Cuando estamos y yo, oh, 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 oh Mira que rico, eh, 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 eh Quiero quitarte la ropa que nos ve a todo el mundo Viviendo la vida loca, aprovechando cada segundo Si quieres me puedes besar, que no me voy a molestar No aguanto la gana de tocar, si tú te asumbas pues yo me subo Oh, 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 sigue bailando Oh, 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 no hay nadie mirando Oh, 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 sigue bailando Oh, 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 no hay nadie mirando Mirándome y yo volviéndome loco y yo Besándote, quiero quitarte la ropa y tú Mirándome y yo volviéndome lo que yo Tocándote, cuando estamos y yo, oh, 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 oh Mira que rico, eh, 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 eh Cuando estamos y yo, oh, 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 oh Mira que rico, eh, 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 eh Que esconder esa falda que me tiene caliente Somos dos locos delante de la gente Besándonos, tocándonos, sintiéndonos Quiero pasar cuando se asoma el sol Haremos el amor al bailar Si te dejaron sola, tranquila llegó tu hora Mirándome y yo volviéndome lo que yo Besándote, quiero quitarte la ropa y tú Mirándome y yo volviéndome loco y yo Besándote, cuando estamos y yo, oh, 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 oh Mira que rico, eh, 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 eh Cuando estamos y yo, oh, 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 oh Mira que rico, eh, 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 eh Oh, eh, oh, eh, sigue bailando Oh, eh, oh, eh, oh, eh, no hay nadie mirando Oh, eh, oh, eh, oh, eh, sigue bailando Oh, eh, oh, eh, oh, eh, no hay nadie mirando Oye, esto es Maia Con my golden boy, Santana Motiv Y por supuesto, el lápiz de platino Gocho Ah, baby, Maia y el pretty boy Pretty boy, baby, uh-huh Dirty boy, baby, uh-huh Y yo soy Maluma, baby Ya me conoce, mi amor Maia y el pretty boy Dirty boy, baby, uh-huh